fíjate que ve si cuando te veo así va con esa cara cuando no te has maquillado es que yo no sabíamos yo no sabía que iba a grabar o sea que vos te más cuida sólo cuando se graba no es que cuando se graba pero por ejemplo hoy me tuvo que ir a bañar porque teníamos que ir a bañarnos rápido para venir a trabajar en cambio usted como en el grupo usted siempre nos avisa miren no me digas que te dio una gran no sé qué me dio pero son más allá más profesionales no sé qué pasó porque hicimos ejercicio y tengo un mal aire pues sí yo creo que no estoy haciendo que cada vez que me muevo y me siento que ventosa no 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 ventosa no pero cualquiera lo puede hacer si también no pasa si no es que el aire no es de hueso a veces son los huesos que se lo traen en julio tronatelo julio después no digas que nunca se ha tronado es que no hagas fuerza solo agua del cuerpo cama no lo endure pero 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 que agua del cuerpo cama es que usted lo dura seguro cuando le hace así me dolía denme otro bolito por favor otra otra tronada ya le gustó la tronada me siento como la avi jajaja jajaja como cama jajaja estamos hablando de las tronas de tronas zonas hija es que entiendo la avi pues como la avi así la dejaba antes que los tiempos para que sigamos a este tronado en julio dale como el de tronado huesito vaya entonces va a tener otro burro jajaja jajaja pero fíjate que ayudó de verdad eso como que saque el aire como que nada como que nada 110 libras como que levantan una pluma una pluma nada qué chivo pero ayer ayer yo fui porque me mi piecito se me molestó que hubiera que andaba unos nudos pero le pudo que sí eso sí duele cuando te lo sacan aquí andaba uno ve aquí y el venado como no le hace despacio obviamente pero vieras que alivio y me digo así mira y le saca todo el nudo a uno y hasta fuerte y todo ya no se siente el nudo es el estrés con las manos de estos bolos los dos pies todo va y aquí pero hasta brinco sacarles acaba el venado es que si hace unos masajes venado y ya que te aseguro que si anda estresado te saca todo esos nudos de estrés porque al principio duele y duele ya después cuando te saca los nudos que te lo deshace entonces ya uno a mi me quito el estrés no es que si lo quita pero si también pueden hacerse como baños así baños de rosas así como en una tina o bañarse con leche eso sí es bueno también con leche con leche con leche de qué no hombre caja bueno es que si va porque por ejemplo las vacas dan como 60 botellas ahorita creo yo un día un día que no vendamos la leche nos quedamos con las 60 botellas y me doy un baño bajo y no porque es un baño medicinal verdad y aparte aparte que la producción de la vaca de acá como va a ser un desperdicio sin medicina imagínese imagínese si la leche da juventud te hace ver joven obviamente no es desperdicio con las leches cuando usted dice que la vez y como es para las arrugas dice que en la cara se echa un montón de leche y este es parte de quien llane de ellos hay gracias y ahí tiendas no le creo nosotros de ellos y vino y vino y como yo ya sabía que nosotros íbamos a llegar a la hora de estar grabando serie la terminamos y después de eso nos llevó a ser y así de por fin de gratis ha sido solos cuando vayan a grabar a la casa de ella póngame de su hecha en vez de saber saber que pensé que iba a decir los mayeles cuando vayan a grabar la casa de ella llévenle algo una caja de pan ahí voy a poner mi agua oiga no me la van a tomar porque no puedo andar tu botella y un solo ahí están las sombritas vaya mire y si vamos a ver ahí fíjese que hay algo que yo admiro de ellos de mauricio y de y de la humildad y de dina fíjese de que ellos vaya eran suscriptores de eeuu verdad ellos estuvieron allá la historia de ellos no o sea no la historia como son como personas o sea ellos estaban en eeuu estaban construyendo la casa que donde viven ahora compraron el terreno donde viven ahora y aún así el señor obviamente se vino porque el acostado de que tiene una enfermedad habla entonces por eso de que ya no podía previamente trabajar en eeuu entonces ellos decidieron venirse para el salvador no jubilarse porque no tenía ni siquiera papeles entonces o sea ellos no 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 tenían como pues ellos decidieron ellos no no tienen papeles estoy diciendo hija que no entiende eso ellos vivían allá o sea vivían allá y ellos renunciaron a todos los eeuu y dijeron no nos vamos a ir para el salvador y que dios nos ayude allá entonces pero lo que eso no lo importante bueno sí importante pero lo importante la actitud de ellos compraron el terreno por cierto carísimo por cierto porque eso esos señores yo sé cuánto pedían y era y estaba carito la verdad estaba caro ajá entonces la casa que tenían previamente ahí en terreno no servía o sea eso no 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 contaba como casa va buenas qué tal cómo están bien gracias vaya segundo que tuvieron que construir la casa y la casa de ellos tomaron el modelo de la casa de pollo no 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 me preocupen ya dos días y tres días ya se quitó se me escribió la doctora alba quien es la doctora alba para mí y ella ya la mona anda ya la yoana�� por allá entonces me pregunto yo por qué si iban las dos porque no dijeron vaya vamos las tres y sale exactamente y se van de una vez nunca está una por una y lo mismo de siempre la melisa fue ayer también y porque el lunes estuvieron días libres porque no va hacia la paz vivimos hija ahora preso para el puerto lunes ahora el otro lunes recibes y para entre comerse ya diciendo verdad ellos vivían allá estaban pasando situación difícil por la enfermedad de don mauricio aparte de eso ellos dijeron vamos a comprar el terreno y vamos a construir la casa y nos vamos a ir para allá entonces ellos a pesar de todos los gastos que tenían con nosotros teníamos algún evento de ayuda ayuda social ellos estaban ahí siempre mandando para esa ayuda y no pero miren no sólo eso si ellos decían le voy a mandar esto a pella chulla camarón a quien quiera mandaba a mí mandaron una vez una una camisa un pantalón unos zapatos bien chivos después me mandaron una camisa también como no me la puse completo y a chuy también porque chuy era bastante amigo de ellos les ayudó a la casa y todo y también a bastante amigos y también le mandaban a p y así a diferentes personas también ellos le mandaban y dice que eso era cuando estaba llava y cualquiera puede decir estaba en esta unidad tienen visto pero sabe que me sorprendió a mí de que aún estando acá ellos conservan ese corazón grande y también me gusta la humildad de ellos así como la de cómo se llama la deja bien y que le ofrecen la casa que esté su casa vengan acá nos dan de tomar de comer ni nosotros somos tan atentos como ellos la verdad no la verdad que la verdad que sorprende porque vaya nosotros somos salvadoreños verdad y yo creo que tenemos un gran error que somos bastante egoístas que sólo pensamos con razón vos salvadoreños son mi enemiga traicionera entonces